Estúpidamente Estúpidamente comencé a jugar Con la que quiso entregarme a su amor de verdad Por esa tonta idea de no poder superar Aquella dura traición alguien tenía que pagar Estúpidamente empecé a jugar Con ella su tiempo y su forma de amar La dejaba plantada en el café o en el bar Me iba con mis amigos, no la iba a mirar Y como siempre pasa en juegos del amor Caí en mi propio juego y resulté ser perdedor Estúpidamente la enseñé a jugar Ahora ella hace lo mismo con mi voluntad Si la busco no la encuentro Solo pierdo el tiempo A nuestra cita no llega En el café o en el bar Ahora ella hace lo mismo Sin saber que yo Terminé enamorándome Y no funcionó Hacer que pague otro amor Con una traición Ahora estúpidamente Sufre mi corazón Estúpidamente empecé a jugar Con ella su tiempo y su forma de amar La dejaba plantada en el café o en el bar Me iba con mis amigos, no la iba a mirar Y como siempre pasa en juegos del amor Caí en mi propio juego y resulté ser perdedor Estúpidamente la enseñé a jugar Ahora ella hace lo mismo con mi voluntad Si la busco no la encuentro Solo pierdo el tiempo A nuestra cita no llega En el café o en el bar Ahora ella hace lo mismo Sin saber que yo Terminé enamorándome Y no funcionó Hacer que pague otro amor Con una traición Ahora estúpidamente Sufre mi corazón Con una traición Con una traición Sí, amor Con una traición Ella hace lo mismo Música Gracias.